Europerfiles es una empresa que ofrece ventanas tecnológicas de PVC. Somos líderes en el mercado nacional con más de 10.000 obras instaladas a lo largo de todo Chile. Nuestras ventanas, Comerlin, permiten una aislación térmica que reduce hasta un 70% el consumo de calefacción, además de otorgar aislación acústica al nivel de disminuir la sensación del ruido en un 80%. Para más información visita nuestra página web www.europerfiles.cl